Siempre estoy solo y me pongo a pensar Y me pregunto por qué Por ti me pongo así Y ya sabes que yo te quiero Y que por ti yo muero No dejo de pensar en ti No puedo creer que otro te toca Eso me tiene la mente loca Ya quiero olvidarme de ti